Calculo que es la última del año a esta altura. Este fue un año atípico y arrancamos tarde, pero bueno, por eso también aceptamos la propuesta de una competencia más, que va a ser solamente el domingo, un zonal del centro oeste santafesino, que nosotros tal vez no lo conocemos mucho, pero es un zonal que hace más de 15 años que está trabajando. Está fiscalizado bajo el ala de volantes argentinos. Y bueno, es muy atractivo, hay competencias, categorías muy atractivas, así que bueno, bienvenido al circuito Juan Betique. Seguro, esto va a ser únicamente el día domingo. Únicamente el día domingo, se ha apertura del circuito también, el domingo a las 6 de la mañana, y la actividad a 8 o 30 horas, 9 horas, arranca la actividad mecánica. Bien, bastante interesante el hecho de que puedan recibir también este tipo de competencias, que por ahí relacionamos mucho al circuito Juan Betique con lo que es el camp, pero también está abierto para otro tipo de competencias, evidentemente que la gente también puede disfrutar de ese tipo de torneos. Sí, por supuesto, la idea siempre fue de tratar de darle más movimiento, más vida al circuito, así que bueno, surgió esta actividad de último momento, pero bueno, ya tener planes y tenerla en cuenta para el próximo año, darle más vida al circuito Juan Betique. Y eso también habla bien de ustedes, porque evidentemente que un torneo que por ahí no está tan vinculado con esta parte de la región, confía en ustedes, significa que evidentemente está bueno el circuito y la gente quiere también participar y competir ahí. Sí, por supuesto, estuvieron presentes en el zonal del centro santafecino, que realizamos hace muy poco, quedaron maravillados del circuito y de todo el predio, y bueno, fue la primera opción para tenernos en cuenta. También tuvieron en cuenta que tenemos bastante sombra, mucha sombra en todo el predio, así que bueno, por la época del año viene bien. Claro, me decías fuera de aire que bueno, es una cuestión de que ellos no podían realizarlo en Centeno, y bueno, por ahí también eligieron San Carlos. Claro, hace un par de semanitas, tenían el calendario ya armado para correr en Centeno, corren la zona del centro oeste, la parte del trébol, Centeno, las parejas, y bueno, en Centeno tuvieron, tenían mucha actividad deportiva, y bueno, finales de fútbol, y la policía ya no autorizaba más eventos deportivos ese fin de semana. Seguro. Bueno, contanos también más o menos con qué se va a encontrar la gente el día domingo, son muchas categorías, muchos pilotos, más o menos con qué la gente se va a encontrar ese día. Bien, se va a encontrar, bueno, primero, antes que nada, es la octava fecha del torneo, va a seguir el torneo en el verano, así que por ahí es positivo en ese sentido, porque no están definiendo un campeonato donde por ahí merma la cantidad de participantes. Así que bueno, es una categoría que trae 150 motos aproximadamente, en 7 categorías, y también, bueno, hay una categoría que hace varios años que viene muy bien en el zonal, que es la categoría 250 centímetros cúbicos, que son motos que por ahí vemos mucho en la calle, y son muchos pilotos amateur que se están iniciando en el motociclismo con una moto totalmente de calle. Bien, bien. Y son pilotos por ahí de esta parte de la región, hay pilotos justamente del centro oeste, hay algunas otras provincias. Sí, hay pilotos, nos estaban hablando de que iban a llegar a primera hora gente de Buenos Aires, son pilotos más del sur de la provincia, pero también ya nos están confirmando algunos pilotos del CAM o del zonal del centro santafesino, que les queda cerca, porque estamos en un lugar estratégico en el centro de la provincia, les queda cerca, conocen el circuito, así que bueno, también se van a ser presentes, estaba viendo publicaciones ayer de, bueno, uno de los pilotos más importantes del CAM, que es Matías Lorenzato, que está, tiene, hay en alquiler algunas motos, así que va a estar presente con su equipo, creo que uno de sus hermanos también va a estar corriendo. Bien, bien, o sea que va a ser bastante interesante, incluso con algunos pilotos reconocidos del CAM, o sea que la gente que se acerque. Exactamente, sí, sí, va a haber buen espectáculo. En el tema de las entradas, también te pregunto por ahí, para la gente que se quiera acercar, ¿cuándo se pueden adquirir? ¿Cómo va a ser ese tema? La entrada directamente en puerta, con un valor de 500 pesos, tienen toda la actividad de todo el día, y bueno, tienen obviamente seguro también, de espectador. Bien, bien, así que bueno, que la gente se acerque el día domingo, desde bien tempranito. Exactamente, desde bien temprano, la actividad arranca a 8.30, a 9 horas, y no se corta, continúa hasta las 18.30, 20.19 horas. Claro, se puede sacar en cualquier momento del día. Exactamente, las finales arrancan a partir de las 3 de la tarde, más o menos. Seguro. Bueno, Damián, te agradecemos mucho que nos hayas contado un poquito más de este torneo, y bueno, seguramente estaremos presentes el día domingo, para ver un poquito, porque bueno, también viene bien en esta época del año, ya prácticamente terminando la actividad deportiva, viene bien una carrera de motos, sobre todo para la gente fierrera, que se quedó con ganas, en este 2021 que hemos tenido, pero viste, a cuenta gotas. Sí, por supuesto, este año, venimos de un par de años que hay poca actividad mecánica, en una zona que somos, hay muchos fierreros, así que bueno, viene muy bien la actividad, y viene muy bien para el club, también para los proyectos que tenemos, y todos, seguir adelante.